si nombre del diablo por allá atrás viene pena ahorita hace unos 30 segundos más pero es que el de azul el que dijimos este nos va trotando se va corriendo pero pero yo pensé que ellos entre ellos dos iba a estar el primer lugar entre el de gris con él pero ahorita de segundo va por eso que es de segundo lugar mire y la mujer de azul la que vino ya lleva segunda vuelta pues si es que eso lo que yo no me fijé aquí no aquí y ya me voy a ir para allá también ahí viene ah pues vamos para allá también dice ay mi agua es que no sé si la otra muchacha ha llevado vueltas porque es que hay hoy que lastimos me dijo en la piedra este es porque es que si lleva dos vueltas ella iba ganando la la vez y por eso te preguntaba yo si había pasado la primera pues si es que obviamente supongo yo que también ya vieron ya vamos a ver pero entre ellas dos va ahorita ya vamos a preguntar está reñido esto mexicana mira ve la muchacha la muchacha que ha venido que anda vestida de azul ya lleva dos vueltas también si no 3 por eso ella y la vez si iban con la 3 a pues entre ellas dos están peleando el primer lugar va por eso te preguntaba porque como la chapupa llevaban por ella porque ella se le dentó la vez mi modo mi amor no se pudo cuál pero va que va que ya llevaba dos vueltas ella la de azul por por eso con la que van ahorita tres van a por eso si con esta canada haciendo van tres entonces dale carmen ay no gente y mire gordito y cuando ya llegue el primer lugar que ya haya completado la vuelta ya le van a decir ustedes porque a veces por la por lo que andan por eso pues yo digo que por la mente a veces se pueden confundir y porque ya ya sí porque ya el otro muchacho la cuarta no andan haciendo los que van en primer lugar y ahora está este uno caliente mejor caliente pero pónale un poquito de agua helada para que no quede tan el pato tan caliente 39 9 9 2 y 9 12 de hombre 12 vamos chepe chepe y joel creo que se van peleando el de niño bueno lulu joel ya está chepe también no la misma edad tiene pues no van peleando el de niño porque no van en la categoría de salida ah pues no de 12 para abajo 15 y que le van a poner y que dijo cama que pusieran pita pues que cama no ha dicho nada vaya cama no ha dicho nada más que hasta los pueden hacer perder tiempo los pueden hacer perder tiempo ahí viene la case ahí viene la case dale case 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 ah pues si no ha dicho cama no la voy a traer ahorita por eso por eso le digo y cama hubiera dicho algo y cama no ha dicho nada ahí viene ya el de azulba norma el de azulba norma viene ya ahí viene ya ahí viene motón ahí viene ya ahí viene ya 30 dele no pero peiva no lleva ahorita lo mismo que el muchacho de azul por joder va ahorita no ah gracias ya negra dale mi amor dale paterna no no pero es que hay otro muchacho que va a la par de la azul no se ha quedado es que Melo ya sabe la cuenta que dio ya te voy a enseñar cual va de segundo lugar ya te voy a enseñar cual va de segundo lugar vaya la última vuelta la última vuelta y y y y y por eso pero es que apuestan malo usted porque yo porque el muchacho ya le voy a enseñar cual muchacho va de segundo lugar ya le voy a enseñar si es que el otro mira mire pues el que viene allá ve el que viene allá va hasta mucho lleva hasta una vuelta más que paterna tiene que faltarnos la tercera gordito cuánto lleva este ya le voy a preguntar 5 y 16 vaya vaya ya ve es que él es y paterna cual pues ah porque usted le dijo llevas el segundo le ah si porque yo estoy haciendo la cuenta del muchacho yo no sé que van a ponerme la maría donde está donde está la pista toda la cosa eso no me lo tengo que perder tiene que quedar cansado mira cuando le hagas así ve cabal ya viene el ya va a venir el atleta pero que queda fácil de cortar uy estoy emocionada las dos no pudieron ni modo es que no te frustres Norma porque no es cosa que no es cosa que pues si Dios sabe lo que hace mira yo tal vez no hubiera ganado pero hubiera querido correr pero como pues si no se frustren es que es diferente cuando cuando pues si tienen la oportunidad y no le meten va ahí si es diferente pero así como ustedes que le metían a las corridas y todo no se frustren porque no es culpa de ustedes estar así ahorita va luchando va luchando va el segundo porque la otra va adelante y ahorita no le ha bajado el ritmo la otra de azul y es que y se ve y se ve que y se ve que Norma y se ve que ella va despacio pero lleva buen ritmo ahí viene el diablo pero es que el diablo va perdido ahorita ni en el tercero creo que y 18 es un lado 18 vamos diablo usted puede con él me va compitiendo diablo vamos diablo te falta una papi la última échale échale gana y hasta agua le agarra el muchacho a él vos mexicana pero el diablo va en cuarto lugar o en tercero eso yo me asusto y dale Dios primer lugar primer lugar dale va con todo todo ya viene el primero ay no señor ay Dios gordo enfoque enfóquelo ahí viene el primer lugar buzo ahí armando con el shorts que allá atrás viene ya viene el primer lugar gente allá viene ahí viene el primer lugar yo me siento nerviosa si no es de la plaga pero se siente uno se alegra va porque ahí viene ahí viene creo yo no hay no hay no hay pero allá atrás viene Ay, ya viene gente Ya viene gente El primer lugar El número 1 Por allá viene y creo ya No importa que quede maniado 18, perdón, 18 y 7 Vamos, regresamos a otro video